El día de hoy le estamos dando continuidad a un esfuerzo que venimos trabajando desde el año 2018 y es un trabajo en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos. El propósito está dirigido hacia impactar la calidad de vida, el propósito está dirigido hacia abrir oportunidades especialmente para los jóvenes, para que puedan optar a una ocupación. El propósito está dirigido hacia la generación de más y de mejor empleo en la ciudad de Guatemala. El trabajo lo hemos retomado hoy con el embajador William Popp para poder hacer la programación, la ejecución de estos proyectos, una inversión de cerca de 15 millones por parte de la Municipalidad de Guatemala y hoy el embajador ha anunciado que la participación del gobierno de los Estados Unidos es cerca de 20 millones de quetzales. Estamos trabajando en la recuperación no solo de las aceras, la inclusión de las ciclovías. Vamos a poder instalar en dos zonas lo que le hemos llamado los kioscos de usos múltiples y esos kioscos van a ser kioscos que se van a ubicar en áreas centrales donde van a estar la Policía Nacional Civil. Vamos a incluir cámaras de monitoreo y vamos a lograr que la relación entre la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal, el vecino, el vecindario y el monitoreo por parte de las cámaras, nos permita poder tener un entorno más seguro. Y buscando un entorno más seguro vamos a encontrar el desarrollo del barrio y la tranquilidad de los vecinos.